La Secretaria de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Claudia Elena González Acevedo, informó que este 23 de enero inició el proceso de admisión 2023, donde esperan la participación de por lo menos 7 mil aspirantes. Iniciamos oficialmente el día de hoy con el registro en línea. Como saben todos, el registro en línea es a través de la página de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en aspirantes.uaslp.mx. Todo es en línea. Ya no recorrerá hasta acá. Resaltó que quienes así lo deseen puedan acudir a las oficinas del edificio central para realizar el trámite. Sin embargo, reiteró que el proceso igualmente se realizará en línea. Las personas interesadas tendrán hasta el próximo 31 de mayo para llevarlo a cabo. Iniciarían los exámenes psicométricos el día 13 de febrero. Todo se va a estar registrando a través de la plataforma. Los muchachos, por favor, puedan estar viendo a través de su registro todos los avisos de la fecha y la hora donde les va a tocar hacer su examen. Por otro lado, será hasta el 30 de junio la fecha límite para que los aspirantes suban la documentación necesaria para culminar con el proceso de admisión. La parte de la comprobación íntegra de todos sus documentos, ya el documento oficial es el día 30 de junio y la aplicación del examen de conocimientos es 3 y 4 de julio. Dos días, lunes y martes, igual que el año pasado. Para tener sus resultados esa misma semana en domingo, 9 de julio. Los documentos que se requieren son los siguientes. La clave única de registro de población, un comprobante de domicilio donde el código postal sea visible, así como una constancia de estudios firmada por directivos, o en su caso, el certificado de bachillerato. ¿Qué les vamos a estar ofreciendo para este año? Pues las carreras que traemos nosotros, 105 ahorita carreras traemos. Pero bueno, como ustedes escucharon en diciembre, también les pudiéramos decir que traemos carreras nuevas que se están ofreciendo, como es la de, bueno, aparte de todas las que teníamos anteriormente, está la de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, con salida en Técnico Superior Universitario en Desarrollo Web en Salinas, el licenciado en Psicología en Tamazunchale, adicional, el técnico superior universitario en Prótesis Dental y Flujos Digitales en Estomatología y la de Ingeniería en Agronomía y Medio Ambiente en Agronomía. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.